Estamos en nuestro segmento nuevas, nos acompaña Cecilia Hernández de Capelli Salón y Spa para traernos novedades en el mundo de la estética y bueno, Capelli Salón, bienvenida. Buenas noches, pues nosotros aquí como Capelli presentando nuestro Black Weekend para todos nuestros televidentes. Excelente, todas las novedades que nos traen, además una gran oportunidad para que vayan a realizarse a un costo sumamente accesible, todas las evas y adanes en Capelli Salón. Coméntenos de qué tratan las promociones que vienen este fin de semana. Bueno, realmente nosotros tenemos dos promociones grandísimas. Número uno, lo que es la promoción de color que nosotros estamos teniendo, si te recuerdas, los lunes, martes y miércoles, nuestra promoción de color a $29.99. Pero también para esta semana del Black Weekend vamos a tener también el color a $29.99 los días viernes, sábado y domingo como primera promoción. Y la segunda promoción en liquidación, muchos productos con precios sumamente accesibles, de locura, vamos a tener lo que es Nioxin, vamos a tener lo que es L'Oreal y lo que es Huela Care de Huela, productos de Huela. Que precisamente estos productos, como el Nioxin, por ejemplo, que es para el cuidado del cabello cuando a usted se le cae muchísimo el cabello, esto me ha salvado a mí de esas caídas del cabello que de repente se te hacen tanto y las mujeres nos preocupamos, los varones también. Exactamente, pero algo también sumamente novedoso y que queremos aprovechar, que nosotros vamos a tener lo que es los certificados, ¿verdad? Los certificados en los cuales nosotros vamos a estar ofreciéndole a nuestros clientes certificados de coloración, que el cliente esté precisamente, este certificado puede ser para estas etapas que vienen las navidades, en estas etapas que vienen muchos eventos en los que tú quieres hacer algún regalo, ¿verdad? Las empresas pueden aprovechar esto para su personal, es el certificado de coloración a $29.99, ¿verdad? Me parece excelente porque precisamente este tipo de opciones que es un certificado de regalo porque así también las personas que son acreedoras pueden escoger el día en que desean y que es un regalazo. Exactamente, de hecho, esta promoción pueden adquirirla los clientes, van a tener seis meses y en dado caso no lo pueden hacer así rápidamente, tienen seis meses para poderlo canjear y los días de canje son los días lunes, martes y miércoles. Pero también algo más novedoso, todavía muchas más ofertas, vamos a estar trabajando para todos aquellos clientes que tienen tarjetas de crédito, con las tarjetas vientes. Los días lunes vamos a estar siempre con la promoción del BAMPRO dando un 40% de descuento, el día jueves con el BDF dando un 50% y el día viernes con FICOSA dando un 40%. Te puedes imaginar cuánto descuento. Excelente y también digamos si usted quiere una novedad, algo diferente en su cabello, en Capelli Salón y Spa le brindan una gama de opciones para esos tintes que uno quiere un tono diferente, un tono bonito. El Color ID, usted es una experta que ha llegado a capacitar a todo el personal de Capelli que recientemente estuvieron las más tres estilistas en la Ciudad de México con toda la nueva actualidad en el mundo del estilismo. Fue algo realmente valioso. Se fueron a capacitar, realmente vienen ellos con una nueva, con las nuevas tendencias y moda tanto de corte, peinados y color. Y algo también que queremos nosotros que sepan nuestros televidentes, que los horarios van a ser todavía mucho más flexibles para hoy en Navidad. A partir de ya estamos con los nuevos horarios que son de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te puedes imaginar para aquellos clientes que están dejando a última hora, ¿verdad? Entonces las compras navideñas en este caso para que puedan comprar todos sus productos, así que los esperamos. Y una novedad fantástica es que los domingos también están atendiendo como siempre hasta las 4 de la tarde a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias doña Cecilia por compartirnos todas las novedades de Capelli Salón y Spa. Muchas gracias, los esperamos en este Black Weekend. Vamos a irnos a un breve corte comercial cuando regresemos con Elaine Miranda Finanzas Personales. Gracias por ver el video.